Y el día de hoy tenemos esta ceremonia que consolida la integración de los nuevos docentes en calidad de ordinario a esta casa de estudio, lo cual cristaliza los nuevos avances que se tiene enfocado a la calidad académica a la cual me corresponde. La universidad, si bien es cierto, ha tenido algunos inconvenientes, pero seguimos avanzando y esto de la integración de los nuevos docentes nos hace más, nos fortalece más. Y creo que el espíritu de la 31349 era justamente contratar a estos profesores de tanta data que no se habían nombrado por diferentes circunstancias de factores externos y internos. Eso es otra historia. Lo que hemos hecho, de acuerdo a la política institucional, es simplemente cumplir la ley 31349, la 3220, nuestro estatuto y los lineamientos que hemos utilizado para este proceso. Obviamente, hoy hubiera sido importante que se nombren los 200 profesores contratados de este decreto supremo del BINEDU, que hubiera invitado a migrar a la 3220. Obviamente, hay unos docentes que están a cuatro horas, diez horas, y ellos ahora deben decidir si quieren trabajar durante un tiempo completo en la universidad. Y si hay voluntad política, porque el presupuesto se hará inmediatamente, de acuerdo a un informe técnico y presupuestal, ¿no? Se hará un cambio de recrime de acuerdo ya a lo que ellos decidan si quieren empezar su vida de docentes porque se empieza a la carrera profesional y auxiliar. Y de hecho que sí, porque ya hay compromiso, porque nos conocemos durante casi más de 15 años con la mayoría de profesores abogados, que para universidades, súper importante. Primero, para darle estabilidad personal, estabilidad laboral, hasta estabilidad emocional, y también estabilidad en la universidad, en sus departamentos, en sus escuelas, en sus facultades. No se puede ver o no se puede avanzar si no hay laboral. Agradecemos profundamente este guionamiento que se nos ha otorgado el día de hoy, colegas, por la buena fe, por la buena voluntad de nuestras autoridades, al doctor Hugo Veñalinares, todo su equipo, a los señores de Cámaras y a los que estuvieron en toda la comisión. Asimismo, dar por haber dado cumplimiento esta ley, que es la ley número 31.349. En un momento sumamente interesante en la vida del catedrático universitario, y a algún modo se pone fin a lo que podríamos denominar docentes contratados, y dar comienzo a una docencia ordinaria con el cumplimiento de esta ley, de esos tres paradigmas del mundo universitario, como son el trabajo académico, la investigación científica, o nuestra responsabilidad social. ¡Suscríbete al canal!